Ahora en Bademecum Veterinario abrimos el segmento de la salud de Quina. ¿Qué hacer cuando un caballo sufre un cólico? Es el tema que abordamos con una especialista en la materia. Es importante qué hacer y qué no hacer. Primero hay que saber reconocerlo, ver los tipos de actitudes que toma el caballo para reconocer el cólico. Se miran el flanco, manotean, escarban, tienen distintas formas de mostrar el dolor. Pero lo que tiene que hacer el propietario, como importante, es registrar el horario en que empezó el cólico, si lo medicaron o no, saber con qué se medicó, en qué horario también y qué respuesta tuvo. Es muy útil para el propietario saber tomar constantes, saber tomar la frecuencia cardíaca y revisar las mucosas, levantar el labio y ver el color de las encías de nuestro animal. A nosotros como veterinarios nos da un muy buen dato para saber la gravedad del cuadro. Si está deshidratado, si no está deshidratado. Aprender a hacer eso es muy útil. El dueño, ¿qué puede hacer? Mira, si el caballo es muy nervioso, caminarlo. Caminarlo es súper útil porque evita que se golpee a sí mismo, que golpea el cuidador, que a poquito va a favorecer el movimiento intestinal. Siempre que vayan a medicarlo, hacerlo bajo supervisión veterinaria, que el veterinario les diga con qué, porque en general arrancamos con analgésicos más suaves. ¿Qué no hacer? Que eso también es importante. No darles de comer, no les demos nada de comer. No les demos diuréticos, porque muchas veces creen que los cólicos son de origen urinario y son muy poquitos los de urinario, casi siempre son gastrointestinales. Si le vamos a ofrecer agua, que sean muy poquitas cantidades. Nunca realizar un enema. Y sí es sumamente útil observar la materia fecal, si guanio o no. ¿Cuándo fue? ¿El olor? ¿La consistencia? Y si el guano viene como con un moco arriba, que es como una membranita mucosa, eso indica muchas veces que hay un tránsito muy lento, inflamación, o que se está obstruyendo. Siempre toda la medicación tiene que ser indicada por un veterinario. Eso me parece que es clave en esto. ¿Qué vamos a hacer nosotros como veterinarios? Un examen clínico completo, vamos a verificar el compromiso general del paciente. Muchos animales que están con cólicos requieren fluido de terapia, porque casi el 90% de los cólicos cursan con algo de deshidratación, en mayor o menor grado. Los veterinarios en general hacemos un tacto rectal para saber dónde están ubicadas las vísceras, si hay impactaciones, o sea, si hay materia fecal muy dura o algún tipo de obstrucción y determinar más o menos en qué zona está. El veterinario también hace sondajes nasogástricos que son muy útiles, tanto para medicar como para resolver algunos cuadros donde el estómago se ha llenado de contenido o el intestino delgado se ha llenado de contenido. Y el caballo al no poder vomitar, esa presión le genera muy mucho dolor. También podemos hacer punciones, hacemos punciones abdominales para ver cómo está el líquido abdominal, o a veces hacemos punciones en el ciego para sacar gas y poder ayudar al animal. Se pueden hacer ecografías y muchas veces el cuadro termina en una resolución quirúrgica, no tenemos forma de resolverlo de manera médica y termina en un quirófano. ¿Qué es lo primero que debemos hacer cuando el caballo sufre un cólico y el veterinario no está? Bien. Una vez que reconocemos que el animal está con cólico, hay que registrar la hora en que inició, podemos comenzar a caminarlo y consultar con qué analgésico nuestro colega, nuestro veterinario, quiere comenzar. En general siempre se medican para evitar que continúe con más dolor. Se empiezan con analgésicos más suaves, como penilbutazón o como dipirona, se puede usar flunixin, meglumina y flunixin, que es otra droga, que es un poquito más fuerte, pero es importante el horario, si lo mediqué, con qué lo mediqué y cuánto, cuánto le di de esa droga, para comunicarle al veterinario, para saber cómo responde. En base a la respuesta a la medicación, es que nosotros podemos determinar si es un cólico simple o es un cólico más complejo. ¿Usted dice que hay que caminarlo inmediatamente al caballo? Conviene caminarlo, pero no excederse tampoco. Yo he tenido casos en que los caballos los tienen caminando todo el día y terminan agotados. Es caminarlos un rato para evitar sobre todo que se golpeen. Como empiezan a rodar, manotean, se revuelcan y ruedan, a veces ese revolcarse puede predisponer a una torsión, o que termine de generarse una torsión. Entonces, por eso se evita que el caballo se revuelque, y por eso es que se lo camina. Doctora, desde ya, muchísimas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por este momento y por esta oportunidad. Bien, amigos, punto final para nuestro programa de hoy, pero recuerden que también nos pueden seguir y ver nuestros contenidos en las redes sociales, donde ya alcanzamos los 18.000 seguidores y seguimos sumando. Y recuerden lo que siempre les decimos, cuiden a sus animales, vean, va de meco un veterinario. Será hasta la semana que viene y a pasarla muy, pero muy bien.